Música La verdad que es un orgullo el tema de que los pequeñajos pues hayan venido y den un ejemplo a todo lo que es el municipio de Santa Lucía con esta participación tan masiva decir que inscritos hay alrededor de unos 220 alumnos, somos el centro que además de ser el más grande del municipio pues hemos participado con la mayoría de los alumnos y en fin, estamos orgullosos de la participación de nuestro colegio y de todos los colegios de la zona Música 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 ¿Cómo te ha parecido la carrera? Bien, has corrido bien, ¿no? ¿Muy cansada? Sí, estoy cansada un poquito ¿Qué más? ¿Te gusta correr, no? ¿Te ha gustado correrlo? Me gusta correr, sí Habla un poco español La carrera me ha parecido muy bonita Aunque no me gusta correr siempre en el mismo circuito Porque aburre un poco tanta fuerza Y cansa un poco Pero como nos gusta correr y es lo que hacemos Pues siempre me gusta En esta carrera han participado casi mil niños Niños y niñas que han venido Menores de 12 años Que han venido de los diferentes centros del municipio Y de otros municipios también Para nosotros es muy importante Porque esto significa Empezarlo, iniciarlo A muchos o potenciar el tema del deporte Y también unido al tema solidario No olvidemos que a través de esta media maratón También lo que se está haciendo Es recaudando alimentos no perecederos Para aquella gente que lo necesite Seguimos al podio Son tus ojos marrones Es la venta verdosa Es tu cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tú recuerdas que he dado Así como un roche prendido a mi almohada Y tus cambios que tienes Memoria después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Quiero dar tu espalda Lo que no tiene nombre Lo lo da tu mirada I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un vicio tan bien Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Quiero que te dejes querer